hola bienvenidos de nuevo a un vídeo de the family funko que nervios hoy vamos a ver el sorteo no hoy hacemos el sorteo del del funko el change el por de star wars a ver que la sienta lo va a enseñar lo haremos al final del vídeo este es el sorteo porque vamos a sortear en total 31 personas vamos a hacer el sorteo al final del vídeo y sobre ti hoy vamos a enseñar también todas las compras que hemos hecho esta semana que por cierto tenemos uno muy guapo que sí un poco que hemos conseguido por guayapó hoy lo iba a buscar que es un chase metalizado muy 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 guapo ya está descatalogado y os voy a enseñar sobre todo las las compras que hemos hecho que esta semana hemos hecho unas cuantas y están bastante bien por cuál empezamos vamos a ver no empezamos por el primero el que si el que quieran es igual venga mira primero un poquito si este estaba un poco más la caja de lo conté en la game es el guas de la mal vale la avispa lo que sería la avispa y la misma 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 correcto en versión che que es lo que no lleva seríamos el casco muy bien este es el primero que hemos conseguido lo conseguí a precio normal no lo conseguí en la game para que la caja está un poco que la ley sí pero qué pasa a mí me pasa todas veces que voy a la ley no sé si a nosotros también se ha pasado que la ley siempre tanto casi todos está súper mal los que han puesto la estantería las lo que son las cajas hay muchas de formadas muchas muchas de que no se lo mete la presión no sé pero está muy mal sí sí había pasado muchas veces que he ido lo visto ahora el segundo que vamos a enseñar la compra de esta semana los tres que quedan son de hoy no queda el otro el del capitán no queda el capitán calzoncillo el capitán calzoncillo muy guay a mí este me encanta me gustaría conseguir el del profesor también que está detrás uy vaya estos fríos estos cambios de clima hay muy bueno este es el que va a conseguir también para tener la pareja es una serie americana y también es una peli hay una peli también así la pistola de capitán calzoncillo donde cuando viene así la sacaron no lo sabía yo el otro que hemos conseguido esta semana cuál ha sido bueno exacto hoy lo vemos en los tres que hemos comprado hoy y los tres son seis exacto este lo hemos encontrado en el campo de san kirchner a precio de 14 con 90 este de aquí que es el me suena es difícil decir los nombres de los dinosaurios en la dais seguro que digo el que era seguro que se lo sabe de memoria diloposaurus diloposaurus versión che que cambia que no lleva lo de las crestas no es totalmente pues bajas bajas y no se ve a mí más con él así correcto muy bien míralo está guay yo lo hemos tenido que siempre lo que tenemos de dinosaurio no el que abrirlo ah bueno como quieras seguir en abrirlo o si quieres a verlo por abajo por abajo mejor a verlo enseñamos porque lleva una peana para que se aguante este vamos a ver y sentaba abrir él es porque porque yo esta mañana lo abierto porque estaba mal puesta la peana así por eso la peana se ve que estaba suelta y estaba rozando con el muñeco entonces por eso la abierto yo y en el fungo no no lo sacan los jugos ya ponemos la peana lo dejamos aquí a ver a ver ponlo para allá que la gente es que no se ve bien que guay aquí tiene la cola por dentro es guapo no oye de verdad que mola también tenerlo fuera eh me estoy dando cuenta si esto es así si o sea para que pero pero molan eh porque si es que se aprecia más lo que es la forma de del funko de verdad que molan molan eh y no me falta ya que la cola se moviera bueno eso se llama yo no es bonito eh dilopusaurus no se llama de jurassic part dilopusaurus ay que me como el dedo a verlo está guay está guay a ver cuál es vamos a dejarlo es que no se vea vamos a dejarlo aquí aquí mira no se vea ahí sí pero aquí se ve un poquito mira al lado tuyo ahí 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 perfecto mira ahora ahí se ve un poquito venga dilopusaurus de jurassic part ahora el que hemos conseguido hace un momentito ¿no? que hemos comprado sí porque hoy tenía dentista sí y hemos ido aprovechando hemos ido a Norman Comics a Norman es la es el baja que susto ahí está a ver mi mujer está entrando a ver ¿qué quiere? ahora de ahí puedes entrar sí a ver ahí ven que falta el a ver mira ven que hoy estamos aquí venga hoy intento que hacer lo del sorteo acuérdate bueno esto es el es lo que decimos ¿has visto? mira estamos ahí en la tele vale uy que no te veo mira lo que hemos abierto uy pero contigo esto es peligroso ¿eh? ¿a que sí? mira que dale un beso dale un besito dale un beso al Dilocusaurus muy bien pues eso hoy hemos conseguido el aquí sí esto lo hemos conseguido luego hacemos el sorteo ahora ya verás el o sea el niño de la película ¿vale? en versión 6 ¿vale? venga este lo vamos a dejar aquí que se vea dale así ahora esto es metalizado lo quiero hacer y ahora bueno primero hacemos el sorteo o mejor el metalizado el metalizado vale vamos a enseñar uno que a mí me ha gustado mucho comprarlo hoy no todavía no nos vamos a ver espera que lo ponemos aquí si no contigo esto peligra aquí este ahora vamos a enseñarlo bien este hay que ir con cuidado dale ya da y con cuidado es el digamos el pato Donald ¿vale? el tipo esto es de la serie de es el pato Donald sí es el du entonces siempre es cuando una versión de de película digo de esto de los Night Long ¿sabes de esto? ¿sabes de los dibujos animados? que están de Astro Rauta que salen en la versión Chase es un fungo que ya está descatalogado ¿vale? de verdad que es desde el año pasado de verdad que está descatalogado desde el año pasado y en la versión Chase es muy guapo porque es metalizado no sé si se puede apreciar por aquí pero cuando lo ves flipas en la versión Chase yo no la había visto pero cuando lo iba a buscar yo estaba en el cole sí es muy guapo este sí que no lo no lo ha abierto este es bonito ¿a que sí Adai? sobre todo ha visto este de aquí es muy guapo a ver si podemos comprar las cajas protectoras ¿no? para hacer el ¿qué? este no se puede Adai que hay que dejarlo guardadito este hay que dejarlo aquí bueno Adai vamos con el sorteo bien vamos a hacer el sorteo a ver de él sácalo que a él lo vaya enseñando el sorteo vamos a sacar este de aquí que si no se nos caerá a ver quién va a ser el agraciado que se lleve el sorteo pero tiene que llegar viva la caja no la vaya a romper el por sí es el que va a hacer el sorteo pues entonces estamos a ver a ver vamos a poner vamos a ir a hacer la página web de los sorteos vamos a ver vamos a ver vamos a meternos aquí en la página web sorteo Funko Pop vale vamos a copiar el url vamos a ver copiar a ver enséñalo ahí muy bien sí bueno para la gente lo ve aquí no hay trampa ni cartón estoy copiando el url vale y lo vamos a exportar a la página de de sorteos vale que es la de la gente lo ve a ver si se puede ver muy bien desde aquí vale que es la página para hacer los sorteos de youtube vamos a ver papá mira yo la he visto anda ahí por favor vale no porque si no no podemos anda ahí pues tienes que cogerlo bien espérate quito yo la caja o no el pol no ahora no vamos a pegar el url aquí y a ver hay que empezar load comments vamos a ver los comentarios que hay clic tenemos en total 31 mira mira dais 31 no se si verá bien por ahí 31 comentarios vale 31 comentarios bueno ves con la mamá venga que si no él no quiere estar aquí a ver vamos a hacerlo bien que si no venga ahora vamos a seguir mientras no le doy al botón venga que si no perdonad por esto pero que a veces con los nenes venga no quería estar aquí vale pues entonces ya puedes sacar el fútbol aquí dentro para que entonces tenemos 31 comentarios elisenda vale aquí está el 31 comentario ahora mismo vamos a hacer efectuar el sorteo del porche hay que darle si no me equivoco aquí a este botón de aquí vale de los 31 comentarios le vamos a dar preparado le quieres dar tú si 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 quieres que darle aquí al de esto como si fuera intro a ver está nerviosa ahora está leyendo Sergio Orcas box sorteo no se quien es Sergio Orcas ahora luego lo buscaremos Sergio Orcas a ver si se ve bien aquí no se ve bien pero bueno si se verá bien a ver mira se ve ahí de refilón a ver si lo pongo yo así para que no haga luz Sergio Orcas ahora 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 se ve bien pues el ganador muchas felicidades Sergio vamos a ponernos aquí para enviarles para enviarles el comentario 17 17 ha sido vamos a hablar de aquí no se quien es Sergio vamos a ver Sergio Orcas también tiene un canal bueno tiene aquí ahora como podemos hacer a ver como podemos hacerlo para abrirlo con él bueno ahora lo buscamos ahora si no le enviamos un mensaje en el en el por el mensaje le decimos que ha sido el ganador Sergio Orcas pues muchas finales muchas felicidades Sergio ha sido el ganador del sorteo ahora me pondré en contacto contigo para ver como lo podemos hacer para poderlo enviar de donde es ¿no? vale y así lo enviaríamos por correo o si fuera de Barcelona pues podemos también quedar no sé para que se haga una foto y luego que nos la envíe ¿no? con el por ¿vale? con la foto como que nos ha tocado pues sobre todo muchas gracias a la gente que nos ha nos está apoyando en el canal que se han suscrito algunas personas me gustaría que fueras más ¿no? pero bueno poco a poco ¿no? pero bueno hemos hecho sorteos 31 comentarios está muy bien y estamos muy contentos yo por ejemplo vamos haciendo recordar que para hay que llegar a los 100 suscriptores así es verdad para poder no disfrazar yo mi hermano a ver si aguanta si aguanta si lo has dicho si aguanta porque presentaremos un fungo que tenemos guardado sí que no lo hemos enseñado todavía que es una compra que hemos hecho que no la hemos enseñado porque estaría guay disfrazarnos para que lo hicimos lo haría pero tenemos que llegar a 100 suscriptores dijimos ¿no? a 100 y estamos nos quedan 70 y salgan de a mano pero habrá que acostumarnos no quedan 70 todavía nos quedan me parece bueno que se suscriban dadle a like y a la campanita para que sepan los vídeos que vamos subiendo porque la semana que viene haremos un tag del fungo ¿no? sí ¿vale? haremos primero el tuyo ¿vale? y a la otra semana haremos el otro ya lo tienes en mente ah ya lo tienes en mente pues hay que estudiarlo bien ¿vale? pues muchas gracias sobre todo si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros dadle a la campanita y ahora nos pondremos en contacto con Sergio para que le llegue el fungo y a ver dónde lo tenemos que enviar ¿vale? pues muchas gracias por todo y hasta la próxima semana adiós chau Gracias.